Ahora sí, pero no. Sale mal. Lo voy a poner bien. ¿De qué? Ah, lo de las alertas. Ha llegado el día de la carrera aquí en Spa. Nos vamos ya a la parrilla de salida, pues faltan escasos segundos para que te comienzo el gran premio de Bélgica. Es Spa, ¿no? A ver, ahora tendré que ir. Vale, sí. Si no se buggea en la carrera, no sé por qué. Búquete una mierda de juegos. No sé si volamos aquí. ¿Pero por qué frenas? ¿Corres tanto, hijo de puta? Ah, te revoco. Esto flipo. Verdad. A por mí. No sé si estásρά bien. Decidiste. Este es el canal de ¡Gracias! ¡Gracias! Se va a adelantar aquí, me entiendo, gente ¡Pullo! ¡Tú que me muerto, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué tirones! ¡Joder! ¡Veita que el hombre es mixto! ¡Dios! Me la he colado, pero bien Voy a apurar demasiado Siempre me pasa lo mismo, no sé por qué apuro tanto, tío Yo soy yo Y yo Y yo Y yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.